¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal Juan Juanaco Picha de Paco Y bueno, aquí tengo el unboxing de la semana, hoy siendo sábado y no sé por dónde vamos a empezar por este este unboxing, a ver qué tal Bueno Juegos baratitos pillados por colegionismo y algunos para pegarme algún que otro vicio Bueno, empezamos con el Panadventures ¿Vale? Que simplemente es para jugar dos jugadores y echamos novicios con la señora y bueno, como siempre europeo, ¿vale? y sin problema 12 euritos, lo voy a despejar por 9 hace tiempo, pero me quise esperar y tal, y ya no se ven tan a tan buen precio, así que 12 euritos, para mí es muy buen precio, 12 euritos Pan, una edición también la Buster Edition que vienen con las peatinas y unas cositas pero bueno, está bien Panadventure Edition vamos por aquí con el segundo y este es un juego que no sé, no tenía muy tal de pillarlo pero bueno ha salido a 20 y tantos euritos 26 o 29 creo que ha sido el Nexomon 1 y el Nexomon Extinction Complete Edition bueno, pues son dos juegos en uno ¿vale? es tipo tipo Pokémon y bueno también multieuropeo y tal ¿vale? ahí damos el idioma español bueno pues otro que tendré que jugar más adelante y por último esto ya no es un juego ¿vale? esto es un no un capricho porque verdaderamente si os dais cuenta aquí me he comprado un teclado nuevo ¿vale? y tengo un ratón aquí que es tiene 200.000 años tiene hasta la guaya si lo veis no sé si lo se ve en el vídeo tiene hasta la guaya ya marcada de lo degastado que está y este este ratón tiene casi 15 años 15 años tiene el ratón y está empezando a fallar el click de la ruleta y el botón izquierdo así que voy a ir pasando un ratón a otro a otros ordenadores ¿vale? y eso lo voy a dejar un poco más reservado para el tema de un ordenador antiguo que tengo arriba ¿vale? y bueno ¿qué más decir? aquí tal tenemos un M65 RGB Ultra para este ordenador ¿vale? porque bueno ahora mismo a ver si puedo subirlo y se ve ahora mismo tengo este Logitech ¿vale? y aunque me va muy bien ya se nota desgastado de hecho a ver si se ve en la imagen si lo veis esta curvatura aquí de la goma esas curvaturas son ya de desgaste a ver si se ve así esta curvatura ya es de desgaste del propio ratón así que bueno a ver si puedo abrirlo un segundito que este si lo vamos a abrir para ver como es y todo eso vamos a seguir abriendo con la pegatina una pegatina dos pegatinas que tienen a los lados como de precinto abrimos y tiramos hay que decir que a mi me gustan los ratones con cable se ve el cable de muy buena calidad el usb bastante largo y a ver bueno el típico ratón de gama media alta se puede decir que es de casi alta vale a ver si puedo pasar todo el cable a través de eso bueno pues trae su gomita para engancharlo y bueno un ratón de bastante buena calidad esto es de metal vale con una especie de metal bastante chulo y bueno y esto es para ponerle pesas que entiendo que las pesas vendrán ahí y nada sus botones aquí con su RGB y tal la verdad es que se parece mucho a mi Logitech y estas bandas del deslizamiento son una pasada es que lo estoy poniendo aquí en la fondilla y es que es otro nivel bueno la ruleta se ve muy muy bueno la pulsación también suena bastante así se se escucha porque son mecánicos vale y nada espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio chao chao chao